Bueno, hoy salimos a las calles para buscar el diagnóstico de nuestros ciudadanos. Una especie de mea culpa o de autocrítica acerca de cómo nos estamos comportando de cara a esta segunda ola que ya está entre nosotros. ¿Qué cosas hemos hecho bien, seguimos haciendo bien y cuáles hacemos mal y deberíamos corregir? Esto decían. Hay mucha gente que no cumple con los recaudos, como debe ser. Pero bueno, lo que los cumplimos lo estamos haciendo bien, dentro de todo bien, pero hay gente que realmente no cumple, no cumple con los recaudos. El Estado hace todo lo posible que vaya bien las cosas, pero las cosas las tenemos que cuidar nosotros. Si no las cuidamos nosotros, el virus este es imposible de pararlo. Si no lo paramos entre nosotros, nos tenemos que cuidar nosotros. Si no, no hay forma de que pase esto. Directamente que la gente no se cuida. Y la gente, los jóvenes principalmente, no están acostumbrados a estar encerrados y a obedecer. Hoy en día los chicos obedecen poco, los papás. Y bueno, ese es el sistema. No los van a poder tener encerrados nuevamente. Eso es lo que yo opino. ¿Y hay cosas que se están haciendo bien? Sí, yo creo que la gente se está cuidando, los mayores se cuidan. Yo me cuido, yo salgo, pero yo me cuido. Yo ando con el alcohol en gel, con el aerosol, voy a algún lado, yo digo que fumigo los asientos y la mesa. Me siento y yo pongo alcohol en aerosol en todos lados. Y bueno, ahora en estos momentos yo veo que las cosas están queriendo cambiar, pero mal veo que anda gente toda así, lo más no se cuidan mucho de la salud. Estamos todos como deslibrados del problema que no nos damos cuenta de lo que está pasando en estos momentos. Yo creo que hacen las cosas bien, pero lo que pasa es que la gente no cumple. No cumple con el barbijo, veo mucha gente. Te digo porque ando todos los días en Río Cuarto y no están cumpliendo como deberían. La gente va tomando conciencia de lo que está pasando y van tomando las medidas que todo el mundo adecua tener, ¿no es cierto? La distancia, el barbijo y respetando los lugares tradicionales como acá en Río Cuarto que los tiene. Si bien en San Pacho también se utiliza eso, se están tomando las normativas que dio el protocolo anterior, porque si bien se disolvió, pero siguen esas normas. Y la gente toma conciencia de que estamos en un momento muy crítico. Hay que cuidarse, la gente no se cuida. Hacen reuniones que no deben hacer, cosas que no debe hacer la gente, es la que tiene la culpa. ¿Y a nivel de Estado? Aparte, no nos cuidan tampoco, porque no hacen lo que deberían hacer. Por ejemplo, ¿qué cosas cree usted que debería hacer el Estado y que no está haciendo? Debería cerrar todo, directamente cerrar todo para que nadie salga, que se queden en su casa. Es lo mejor que se puede hacer. Haciendo bien vacunar, las cosas malas es que uno no sabe realmente cuál es la verdad de la situación. Eso para mí es el aspecto negativo de este momento. Pero la cosa buena es vacunarnos y cuidarnos. No hay otra alternativa. ¿Qué cosas cree que se han hecho o se están haciendo mal desde el Estado? Comunicar. Creo que la comunicación no es buena. ¿Es cierto? Esto para mí es el aspecto más negativo. Gracias.